Una cápsula del tiempo, atrapada en los años 70, ahí se encuentra Mía Pizza, la pizzería más antigua de San Salvador. Desde hace 43 años, Mía Pizza abrió sus puertas en el local lleno de particularidades que fueron innovadoras en su tiempo y que se conservan hoy en día. Me gusta el lugar, bueno especialmente me gusta la pecera, ese es uno de los motivos por el cual vengo. Manuel de Jesús Cornejo viajaba en avión cuando le surgió la idea de abrir un restaurante con similitud a una cabina de avión y con un sistema de atención al cliente exclusivo en el país. Eso es también interesante, para pedir el servicio usted tiene que presionar el botón para solicitar que le tomen pedido o cualquier otra petición que usted sea hacer, puede tocarle el botoncito. A través de los años, las colaboradoras de la pizzería han pasado los secretos de la preparación de la masa y la salsa para conservar su sabor. Y aunque las varias especialidades de pizza artesanal son las estelares, Mía Pizza también ofrece desayunos y almuerzos. Ubicada en el centro de San Salvador, Mía Pizza tiene sus puertas abiertas para que muchas generaciones más puedan visitarla desde las 6.30 de la mañana hasta las 7 de la noche. Flora y Ala para laprensagrafica.com